Domingo, el juicio, la creación y la responsabilidad. La lección de hoy habla sobre la importancia del propósito y del significado en nuestra vida y cómo esto se relaciona con nuestra responsabilidad moral y la conexión con Dios. Piensa en el contraste entre la visión de que somos sólo un cúmulo de células formadas aleatoriamente en el proceso de la evolución, contrastado con la perspectiva bíblica de que fuimos creados por una fuerza mayor, con un propósito divino. La creación nos ofrece una razón para vivir y un imperativo moral porque si Dios nos creó, nosotros tenemos a quién prestar cuentas. Mientras que la idea de la creación al azar puede dejar la vida sin un propósito claro. La idea de que fuimos creados por Dios y que debemos rendir cuentas a Él por nuestras acciones, nuestras decisiones. Eso nos recuerda la importancia de las decisiones que tomamos en la vida y la responsabilidad que tenemos en relación con cada decisión que tomamos. Esto nos ayuda a mantener un sentido de dirección y propósito en la vida, incluso en un mundo donde el relativismo moral es prevalente. Además, la noción de un juicio divino resalta nuestra responsabilidad moral y nos invita a tomar decisiones a la luz de la eternidad. Por ejemplo, la observancia del sábado demuestra nuestra creencia en la dignidad de Jesús como el Creador y revela nuestra aceptación de los principios divinos para vivir una vida plena aquí en la tierra. Estas reflexiones me hacen pensar en la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, cultivando una relación con Dios en primer lugar y reconociendo nuestra responsabilidad moral ante Él y ante los demás. Y al hacer eso, somos capaces de encontrar un propósito más profundo, un significado en nuestra vida, más allá de la mera supervivencia, como si estuvieramos aquí solamente para vivir porque aquí llegamos. Espero que estas ideas puedan inspirarte a reflexionar sobre el propósito y el significado en tu propia vida y la importancia de vivir de acuerdo con los valores y principios de la palabra de Dios, aquellos que consideras más importantes para tu vida. Y así, juntos podemos buscar vivir una vida plena y llena de propósito, conectados con Dios y asumiendo las responsabilidades de los caminos y las decisiones que tomamos en esta vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.